¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Pasa que como tengo carnes balos al 1, pierdo dos intentos y ya no mola tanto. ¡Torre de carbón! O finca... Vale, aquí no debería costar mucho obsesionarnos. Este mapa no es el mejor, podría haber molado más el Bosque de la Guarida, que aquello es todo abierto, es aquello un despropósito de lo abierto que está. Me encanta mi tótem, justo en el spawn de un par de insensatos. Aquí ya está la gente fallando, eso siempre es un plus. Amigo mío. ¿Dónde está? ¿Quién ha fallado el motor? Es que no veo la ruina, el problema es no... Voy a ver cómo se ve, tú. Se ve un puto huevo la ruina, chaval, exagerado. ¡Eh! Veo a una Kate salvaje. A ver, subimos a tier 2 de forma más o menos rápida. Qué pena no haberla pillado más en lo abierto. A la loca esta. Esta se ha vuelto, ¿eh? ¿Qué está pasando, tú? ¿Qué están reparando? Venga, vamos a subir aquí arriba. Nos oyen ya, ¿eh? ¡Hola, David! ¡David, no corras! ¡Aliméntame! Aliméntame. Bien, loco, bien. Aquí hay una Kate salvaje. Una Kate legendaria. Una Kate dorada. Pues lo tenemos bastante ya a puntito. Madre mía, Willy. Eh, ratón, por favor. ¡Eh! Vale. Pues nada. Vamos a hacer la ruta de los palés con Kate. A ver si puedo... Vale, perfecto. No sé quién hay arriba, pero se lo come, creo, ¿eh? Vale, llevamos dos del ritual. ¡Llevamos dos! Ese motor habría que subir a darle. No estaría nada mal. ¿Por qué no está yendo tan mal el ratón ahí, tío? Tenemos a Kate muy cerca. Kate está por aquí, ya os lo digo yo. Voy a subir... A romper esto. Está muy, muy, muy... ¡Joder! Está muy avanzado. Y saltaré. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va eso? Uy. Vale. Vamos a ver si vemos algo insensato. ¡Eh! No. Arriba curándose. Nice. A un toque cero. Kate sabe, pero estamos con jodida ahora. Que tiene aquí un pal, ¿eh? Si yo iba a ponerme a tier 3 no lo hubiese cazado. No serás tú el tío más listo del pueblo. No serás tú el tío más listo del pueblo. Creo que sí, ¿eh? Vale. Queda solo una subida. Para tener el ritual hecho. Aunque solo llevo un toque de barbacoa de chile. No serás tú otro David, por favor. Estaría bien. No. Mira, hasta aquí va a sonurbaneando. Nice. Vale. Segunda. Tenemos allí a otro. No voy a llegar con el tier 3. Así mejor le doy una patadita a esto. Hombre. Es mech. Hola. Venga. Vale, Dios, gastado. Este ritual se hace bastante fácil, en verdad. Ha sido yo la que ha descolgado. Queda rápido con el puto sprint, ¿no? Y mira el David, tú. Eh, están allí todos, tú. Vale. Está bien cazar a Kate, por ejemplo. Allí veo a... Ah, mira, veo a Kate, aquí. Vale, que tiene el DS todavía. ¿Se ha curado? Vale. Vamos a gastar el DS de esta loca. Ah, que la he levantado ya, ¿esta? What? ¿Tenéis rompible o qué? ¡Hombre! Vale. Hay que pillar primero a la Mech. A esta no. Va a colgarla allí. Si Kate viene rápido, la levanta a Mech, ¿eh? Pero bueno, esa ya la he colgado, así que tampoco pasa nada. David no creo que lo levante. Vaya uso del tier 3 más aprovechado, ¿no? ¿Vaya a levantar a David, quizá? O sea, a colgar a David. Vamos a colgar a David. Joder, ratón. ¿Where are you? ¿Le han levantado? What? ¿Pero dónde coño estaba, tú? Pero si le estaba oyendo. Ah, aquí está esta. Tenía espalé a la derecha. Y ahora también a la derecha. ¿Chungo? Tiene pinta, ¿eh? Sí. Vale. A ver. A colgarla por aquí. Tenemos aquí a Kate. Kate no tiene autocuración. Me parece muy raro que no esté curada todavía. Muy raro me parece. Ahí tenemos a David y aquí... Ah, sí que tiene autocuración, sí. Uh, ¿por qué poco, tú? Pero la pillo. Nice. Mira, que uso el de ese ya. Ah, tengo un gancho aquí al lado, ¿eh? Tengo un gancho aquí al lado, tú. Easy token de barbacoa y chile. Vale. Esto está rompiéndose ya. Vale. Sorry, mec. Haber estado atenta, loca. A la obsesión. Vale. Partida muy movida, ¿eh? Partida muy movida. Podríamos tener a David muerto, pero bueno. Ha muerto, mec. David está en cuelga. Allí tenemos a... Aquí en la otra mec. Vamos aquí a estos dos. Nos han ido para la derecha, ¿no? Dios, no pueden haberse metido en las taquillas los dos. No me lo creo. No me lo creo. Y tan rápido. Esto sigue rompiéndose, ¿eh? Bueno, ese motor va a acabar bajando a cero. ¡Uh! Este ya me ha presionado al puto máximo, chaval. Bueno, este ya ha gastado todo lo gastable. Mira, mira cómo está. Tú, es que brilla. Parece rosa. Ahí está la otra. La otra ha ido allí seguro. Ha ido aquí el motor seguro. Oh, quizá, ¿no? El de arriba sigue. Hola, David. Si quedé equilibrado, esto es igual a hit gratuito, tú. Esta, esta, esta. Al límite. He ido para el pal, ¿eh? No me jodas. Pensaba que he ido a la ventana otra vez. Nice. Campeemos pales. Pues ahora tienes la ventana, mec, pero no muchas más cosas, ¿eh? Creíais que caerá en el truco... Ah, no. Está al otro lado la ventana, mierda. What? Oh, Dios. Madre mía, tú. Joder. Y el de arriba que está, un toquecito. Ay, Dios mío. Eh, tenemos aquí a mec. Vamos a por mec, tíos. Vale, a ver. Sótano. Interesante. Esta no está muerta. David estaría muerto. Tengo los motores muy cercanos, todos, ¿eh? Esto se está rompiendo. Voy a dar una patadita a este. Están los tres aquí, ¿eh? Los tres motores están aquí. Uno está arriba que molesta un poco. La verdad. Pero voy a dar una patada igualmente. Ah, ¿está cero? Bueno, no, técnicamente no está cero. Vale. Y este que está bajando. Ok. Vamos allí a Kate. Lo que pasa es que Kate tiene el DS, ¿eh? Kate no es la que tenemos que perseguir. Pero aquí la usaremos... Para subirnos el tier. Me da de lo posible, aunque ahora volveremos para allí, obviamente. Están estos dos estarían muertos. Vamos a por David. Vamos a dejar a Mech, que acaba de salir de un gancho y tiene el tétanos todavía entrándole en toda la sangre. ¿Chungo? Esto no mira para atrás. No creo que tenga chungo, la verdad. O quizás sí. Vale. A ver. Vamos a hacernos de David. Mech ha corrido por aquí. Ahora, ¿dónde está ella? ¿Responde a eso a mi pregunta? ¿Está por aquí en Mech? Sí. No repares ni se te ocurra, loca. Ni se te ocurra. Aquí el motor que sigue bajando. Uh, qué putada, tú. Vale, habría que pillar a Kate, pero no sé si seguirla o qué hacemos. Esta si la cuelgo está muerta directamente. No me da tiempo a llegar muy lejos. Con barbacoa. Estará por ahí, seguramente. Acaban de saltar cuervos. No, acaban de posarse. Ah, mía, la veo. La he visto, tú. Bueno, me ha parecido verla por aquí. Igual he visto otra cosa. Sí, señor. Vale. Pues nada. Esta caerá. No hay que estar en premade y se desconecte la otra y tal. Para darle la trampilla. Que también pudiera ser. No sé si irá a levantarla. Si iba a levantarla, está jodida. ¡O mayor acusadero de Portugal 2017! Estoy muy al límite, pero quiero asegurar. Esta la tenía, esta la tenía súper cargada. O sea, súper usada ya para el esto. Ahora sí que va a poder usar el de ese. Me ha dado tiempo en hacer el hit, tú. Pero bueno, hasta herida ya. Mech creo que no me dará Mech para hacer un... Para hacer un... Otro tier. Pero bueno. Yo qué sé. Esta la colgaremos. Esta es la que lleva el de ese. Se ha ahorrado un cuelgue, pues ahora te vas al hoyo. A ver si veo a Mech. No, está por aquí. Mech, tienes ahí 1500 puntos esperándote. ¡Hombre! El buen destrozo, tíos. ¡Hala! Pues venga. Todos a lo y yo. Vamos a llevar a Mech para allí. ¡Tin, tin, tin! Muy bien. Surprise. ¿Hoy solo DVD? Sí, me apetecía hacer tarde de relax. Voy a hacer un... Voy a hacer un... ¿Cómo se llama? Voy a hacer un par de rituales que tengo de killer y luego haremos el logro del 4%. Así de relax, ¿eh? Tranquilamente. ¡Madre mía, Camus! Enorme, tío. Muchas gracias por esos 25 mesazos. Muchísimo amo, tío. Muchas, muchas gracias por el Rissap. Enorme. Jaumito. Muchas gracias por el Prime, tío. Bienvenido a la familia, Jaumito. Puto amo. Jessing93, también, tío. Muchas gracias por esos 5 mesazos. Me llora cosa. Y Jabilondo. Enorme Jabilondo por el Prime. Bienvenido a la familia. Puto amo. Dios, tú lo que me he perdido, tú. Estaba toda esta partida, tú tensa, ¿eh? Jabilondio. Muchas gracias. Pablo12Loki. Enorme, también. Gracias por el Prime. Bienvenido a la familia, tío. Enorme. Y cuasi persona. Muchas gracias por esos 6 mesazos. Ese medio añito, tío. Enorme, ¿eh? Enormes todos. Putos amo. Sí, señor. A ver si alegras me una tarde huracanada. Pues hala. Pues un pudín. What? Te he irisado, tú. 31.7... Me han faltado 300 puntos, ¿de qué? ¿Te pueden resetear la consola? ¡La hostia, tú! Madre mía, tú. Me quito resistente y toca Palette Town. Amazing. Ay, Dios mío. Espero, ojalá encontremos a una de estas tiradoras legendarias de palés. Nada más empezar. Estaría bastante... What? Madre mía, loco. Easy. Easy. Siéntete orgulloso de haberte comido la sierra a través de palés y a través de puertas, loca. Madre mía, el serramiento de espalda, tú. Incredible. Vale. Hola, vengo a jugar. Me llamo Hillbilly. Y soy toda buena gente. Touchprint. ¿Qué? Vale, creo que va a ser esta, ¿eh? Creo que va a ser esta, la que nos gaste los palés. Aunque, bueno, ya que puedo, la voy a colgar. Vale. Dios, me encantaría haber presenciado la grabación de sonidos por parte de los dobladores. Vale. Aquí veo a una Lori salvaje. Voy a hacer ver que no la he visto. Pero en verdad, si mirala tú, como va a ser una urbanea. Caída equilibrada. No. Buah, aquí tengo el camino largo. No me he dado cuenta. Tiene que haber ido por el otro lado. Lori, lo he hecho mal. Ven, Lori. Juguemos. Entrará a cegarme ahora. Oh, sí. ¿Qué ha pasado, Lori? Surprise. Hijo de la luz. ¿Veis? A esta me habría costado pillarla más. Pero ahora ya está. Usará DS ahora, sí. Pero haré yo así. Y lo afallará. Porque soy Hillbilly. El dios del fallo del DS. Venga. ¿Quién hay por aquí reparando? La del sprint. ¿Lo va a tirar? Ah. ¿Qué? Esa buena conexión, ¿no? Clodet. Bien. Vamos a dar la vuelta por aquí. A ver si la vemos. ¿Habrá vuelto al motor? Capaz. A ver, se ha puesto ahí. No, se ha ido para el otro lado, ¿eh? Ah, no. Esta va a campear, palest. Y esta nos conviene perseguirla ahora, ¿eh? Con cinco motores. Nos conviene bastante perseguirla ahora. Bueno, está un poco boosted esta me da, ¿eh? Vale. Falta pillar a alguien, no sé. No tengo muy claro a quién. Alguien por aquí. No me ha salido nadie con barbacoa y chile. Mira si alguien hay por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Feng Min! ¡Oh! ¡Qué putada! Me ha fallado. Me he dado con el ratón en el teclado, tú. Ahora lo tiras seguro. Voy a poner una alfombrilla de un kilómetro cuadrado. Es una alfombrilla de un kilómetro cuadrado, tú. ¡Oh! ¡Ew! ¡Oh! ¡Ew! Vale, a ver. ¡Grande, yejea! ¿Eso era mi ruina? No, no. Where are you going? ¿Esta quién es? Se me gustaría pillar al que me falta por colgar, tú, para el token de barbacoa. Ah, what? Ha ido por aquí. Espera, what? Ha vuelto, tú. ¿Quién es esta ninja legendaria? Que lleva pies ligeros, por cierto. Me he confiado. Va corriendo mirando para arriba, tú. ¿Dónde vamos? ¿Se la come? Ah, what? ¿Qué ha sido eso, loco? Mira. ¡Mak, mak, mak, mak! Está muerta ya, eh, me da. No, he fallado el lado. Cluedet. Tiene más palés. Tío, para una que tenemos, que le gusta dropear palés, ya podría haber sido al centro del puto mapa. No me jodas. ¿Se la come? No. Hubiese estampado contra la ventana. Hubiese estampado. ¿Eh? ¿Qué coño? Vale. Ay. Vamos a colgarla aquí mismo. Se ha desconectado la obsesión. Espero. Ah, sí, ya le he colgado la obsesión. Vale, perfecto. Tenemos ahí a un insensato. No tenía lag, ¿verdad? La obsesión. O sea, se ha desconectado porque ha querido. Ha hecho un disconnect de los de verdad. Exit match. Bueno, ha tirado de la linterna. Ha dicho que va... Ha visto que va a morir. Si iba una linterna cheta, ha tirado del cable. ¿Quién estaba por aquí? ¡Hombre! Ah, esta me falta tú. Sí, señor. Otra nea de linterna. ¿Me cegará? ¿Querrá cegarme? Vamos a ver si lo intenta. Que gaste linterna. Nope. Hijo de la luz, tíos. Surprise. Vale. Pues ya está. Cuatro tokens de barbacoa de chile. Ya soy feliz. Ahora vamos a acabar de cazar. ¿Qué va a farmear tú, esta? Puta mía, tú. Que cosa se suicida, ¿no? La otra ni intenta cegarme. Creo que lo ha entendido rápido lo del tema de... Hijo de la luz. ¿Qué se ha dicho? Voy a pillar yo mil puntos de altruismo. Y luego ya que me quiten lo bailao. Hay de equilibrada. Brom, 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 brom. Esto estará reparando para conseguirse la trampilla, ¿no? Mira, esta por hacer t-back se va a comer la... La medicina de M1. Vale. Así no se lleva ni un punto de... De stun ni nada, no. Ahí te quedas. Colgaremos por aquí a ver si por un casual veo al otro con barbacoa y chile. Y... Ala. Ah, que lo otro se ha desconectado. ¿Están todos muertos? Anda, coño. Easy game. Es verdad, tú. Dos muertos. La otra desconectada y esta... Easy. Vamos a hacer carreras con la motosierra, gente. Que no creo que nos saquemos lo de brutalidad porque ha habido... Ha habido poco movimiento. Han muerto rápido. Han muerto rápido. Dale, 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 dale. A Cuervo Gris. 1988. Enorme, Cuervo Gris. Muchas gracias, tío, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a la familia, tío. Muchas gracias por el apoyo. Y EGEA. Gracias por esos seis mesazos, EGEA. Muchísimas gracias por el sub. Sub. Grandes. Pues ahora, tíos. Board of Survivor. 55. Hostigamiento. Han estado hostigados pocos. ¿2%? ¿Supervivientes encontrados? ¿Alcanzados y persecuciones ganadas? Pero si he destrozado sus putas calaveras. ¿Cómo que...? What? Que se pongan todos... Bueno, eso estaría bien, ¿eh? Que se pongan todos así en la manga, tú. ¿Mañana es tu cumple, Alice? Prefelicidades. Bueno, mañana te felicito. Ahí, a lo pro. IRL. A ver, Nea. Luego, cuando subes tu YouTube... Te pongan genial, T. Que estás ahí y de repente te encuentras. O sea, estás en esa parte y de repente... Uh, qué bonito. Como no lo rompa. Por haber dado una vuelta ahí en la montañita... Me quede a un... A 5 centímetros. 5 centímetros. Casi toda la barra, 5 centímetros, ¿no? Tierra embrujada. ¿Estamos todos muertos? Oh, qué ha pasado. ¿Quién viene? ¿Quién es? Oh, este es el trampero. Ya venía a trampear el... Where are you? ¿Dónde está Ne... ¿Qué coño tú? Pero que... What? Vale. Que sube a las rocas, tú. Se sube a las rocas, ese trampero. Ahí viene. Con su mirada perdida. ¿Respetará o no respetará? ¡Ah, coño! Que había una trampa aquí. Pero qué mala suerte, tú. Ay, Dios mío. ¿Soy obsesión? Eh, what? No, esto no me gusta. Este tiene rencor. ¿Por qué tienes obsesión, trampero? O sea, ¿por qué tienes... Sí, ¿por qué tienes una obsesión, trampero? ¿Por qué? Es tan injusto lo de los tramperos, tíos. Estás todavía tan tranquilo. ¿Qué comes una trampa que está ahí, eh? Estás todos reparando. Qué monos. Va, Nea, no me jodas, loca. Dios, Nea tiene la suerte por los suelos, eh. Quiero forzarlo. A que sea Nea. Nea, necesito... Quiero que sea Nea. Con un poco de suerte no me salvan. Hacemos un menos uno y seguimos bajando, tíos. Esto es la magia. ¿Para Halloween hará algún especial? No lo sé. Tíos, me está campeando. Porque esto de poner trampas por esta zona es como una excusa legendaria para campear. Os lo digo yo. Es de los que da hit en vez de coger. Pero si pierdes 300 puntos... ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, el nivel de campeo, tú! Y la ha visto. Amazing. Y la otra levanta aquella. Sí, sí, buen plan. Es lo mejor que puedes hacer. Levantar a la que está en el suelo que acaban de tirar. Ah, mira, mira. Se le ha activado el cerebro. ¡Corre, Nea, ven! ¡Hermana! ¡Madre mía, el túneling loco! Amazing. Campero y tunelero. Dos dedos. Campero y tunelero. Yo le pondría un piso delante del gancho. Así te ve desde el balcón. No, tío, pero tú piensas que si está en un balcón le cuesta bajar. Tiene que estar cerca para poderme tunelar y campear. Bueno. Tío, si os digo la verdad... Hoy no me molesta. Porque vamos a otro intento, ¿sabes? Y lo que os digo. Mirad, mirad, mirad. Qué mágico. A ver si conseguimos mantener el rango 10. Voy a ver, espérate, que llegamos a 11. Tú, espera. Vamos a llegar a 11 en la siguiente. ¿Cómo es un ataque a huracán hoy, tío? La gente está preocupada en sus casas. ¡Muriel! Tiempo libre. Maldita sea. ¡Grande, Muriel! Eh, hay aquí un señor con líder. Vamos a reparar... Mirad este, este Dwight. Dwight, danos líder. Muchas gracias, Muriel. Pero esos... Cuatro mesazos en la familia. Enorme. Muchísimas gracias. ¡Osua Espíritu! ¡Daskionex! ¡Grande, Daskionex! ¡Dedicado! ¡Great skill check pa' ti! ¡Embárcalo! Grande, tío. Muchas gracias por el pedazo de Prime. Bienvenido a la familia, Daskionex. Ya desapareció la máscara de la cazadora del evento de China. Coño, ahora lo miraré yo. Ahora lo miraré. Es raro. No debería. Reinicia Steam. No, no, pero quédate, tú. Que lo vamos a acabar ya, cacho de gracia. Suerte que me han salido Great Skill Checks. Madre mía, esta gente, tú. ¡Ah, y encima se la encuentra! ¡Ja, ja! Pringo. Ya la ha dado, tú. Esa obsesión encima, tú. Madre mía. Ah, bueno, igual lleva rencor este. No lo descartéis nada. Pregunta. ¿Vendrá para aquí porque me ha visto a mí venir al gancho? ¿O se quedará con Bill? Se queda con Bill, vale. Es buena killer, parece. Habrá que tener... ¡Eh! ¡No, por eso no ha venido! Toma una decisión, tú. Dime que lo coge. Bien. Tengo tiempo de huir. De huir. De huir y esconderme. Bueno, más bien de acercarme. Barbacoa es un... Me queda. ¿Qué? ¡No! Me tira de unas y me pilla. No tenemos ventana. Aquí sí hay. ¡Ah! Cagada. Pensaba que iba a volver, pero no volvió. O sea, hizo el amago de volver, pero se quedó. Y justo ahora se acaba el... La vulnerabilidad. Qué putada, tíos. ¿Sótano? Venga, va. ¡Venga! Si... Si... Contando lo anterior, ¿vale? Si en tres partidas, esa es la segunda, no consigo descolgarme en ninguno de los seis intentos, me... Me cambio a... Podría probar con Jake también. Easy. ¿Me imaginas ahora? ¿Me vas a tonelarme, really? Que ha hecho desgracia. Ay, Dios mío, tíos. No respetan nada, ¿eh? Pero bueno, objetivo cumplido. No respetan nada la gente, tú. Pásate que lo dé el loco, que es la más suertuda. ¡No! Nea acaba de demostrarlo. Es capaz. Bien, Nea, bien. Callando bocas desde 1813. Estos killers de hoy en día, eh, tíos. Madre mía, no respetan una puta mierda, míralo. Tenemos ahí uno andando. No vaya a gastar su sprint. Otro rep... Ah, no, mira, viene. Bien, 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 bien. Bien, compañero. Tener un bartender de meditación aquí, tener al camarero, tú. Un señor haciendo los cócteles. ¿Por qué salí? Salí porque... Salí de la taquilla, dices. Porque me había parecido que le había dado ya a abrir la otra. Y mientras la abre y hace la animación de salir, tienes tiempo a... A correr para arriba. ¿Por qué lado viene, tú? Por el otro, vale. Es túneladora experta. Y no va a quedar para allá, de verdad. No sé. Madre mía, tú. Vamos a alejarnos un poco. Le ha dado una hostia al palé. Ahí que tenemos la... Tema es muerta. Madre mía, el túneling, tú. Increíble. Bueno, siguiente. A seguir sumando. El buen... Tiene túneling al tres, sí, sí. Están tocando unos killers, tíos. Están todos preciosos. Pero bueno, mientras sigan saliendo los descuelgues... No me quejaré mucho. Sus ribos deberían tener una pasiva. Estaría bien que le metáis alguna pasiva. Para hacerlos distintos. Al final, les acaban siendo todos iguales. No tenía memento. Pero igual es de ciprés o vete a saber. A ver. Joder, ratón loco. Me he hecho 12.000 puntos. No, este ha sido el de antes, el del memento. Este ha puesto un pudin. Eso no es nada. En México pasamos por... Pero es huracanes, hombre. Claro, coño. Porque allí es zona de huracanes. Aquí no hay nunca huracanes. What? En serio, ¿qué está pasando últimamente con los spawns? O sea, spawneado ya con el latido, tú. Grande Nico, muchas gracias por los 100 bits. Yo no creo que pase mucha cosa. Antes lo he puesto en Twitter y la gente dice... Yo soy de tal, acaba de pasar aquí... Y lo único que he hecho ha sido sacar la ropa de tender, ¿sabes? Así que no sé. No creo que sea muy locura. Y armalo. Muchas gracias, tío. Por ese pedazo de resup de cuarto mes. Grande, loco. Muchísimas gracias por el resup. Cuando eres socio, cobras por anuncios. Cuando eres partner, dices, de Twitch, sí. ¿Me han pasado una imagen? No, fue ayer, no sé. Hice retweet. De alguien que spawneó. O sea, en serio. Estaban espalda con espalda. Los dos de espaldas. El trampero solo tuvo que darse la vuelta. Pum, y hacer un hit. ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación es Rain Alarm. Rain de lluvia. Rain Alarm. De alarma. Todo junto, creo. Hay una versión gratuita. Hay una de pago. La gratuita simplemente es lo mismo que con anuncios, creo. Pero yo pillé la de pago porque es una aplicación muy buena, tíos. Y me gusta apoyar cuando son buenas apps. Para que las mejoren y eso. Y el side está preparado siempre, gente. No os preocupéis. Lo que igual podría avanzar es apagar el ordenador de editar. Para que no me chorice un par de minutillos de carga. Ace, ace, ace. Ace, ven. ¿Dónde vas tú? Me ha saltado. Vamos a acercarnos. ¡Ya voy, hermana! Se aleja andando. Eso es un poco peligroso, os voy a decir la verdad. Y si quiere que la cure aquí tú, con una enfermera que se va andando. Claramente va a volver. Ah, no, está con alguien, está con alguien, está con alguien, está con alguien, te curo, te curo. Pensad que vuelve ya. Pues nada, tú. Repararemos solas, sin nuestra hermana gemela. Me he descolgado, una de dos. Que susto, tú. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! Esta Nea ¡Te va a pillar a ti, Nea, creo! ¡No, a ninguna de las dos! ¡Somos hermanas de Persecusau! Es aquí Ace ¡Au! ¡Oy! Ups No la vi venir Con ese color, tío, se camufla con las piedras Pensaba que era una piedra que se movía y dicho, todo normal No pasa nada, es una piedra que se mueve Vale, a ver si me dejan Campeame un poco Y sí A ver, mira el túneling tú ¿Pero qué les pasa a esta gente, tú? Really, loco ¿Qué coño les pasa a estos killers de hoy en día? Joder Bien, hermana, bien, gracias Me estoy jugando Con una enfermera hacer esto Bastante de más Vamos a ir para allá ahora A curarnos Joder Set de túneling ¿Qué? ¿Que se ha descolgado ella sola? ¡Mmm! 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 Tepes Nadie se descolgará del gancho sobre mi guardia Nadie saldrá vivo con mi presencia Voy a hacer los mantras del killer Esto está reparado, ya Vale Pues... Una partida bastante equilibrada No sé Si escapamos era de 20.000 Probablemente ¿No? O 16 Por ahí No he reparado mucho Descolgaba uno Bueno, descolgaba uno solo Es verdad Vamos a descolgar al segundo ¿No se ha visto? Bueno, a quien seguro que ha visto es la otra Corre ¿Por qué me quiere a mí, tíos? ¿What? Vamos a ver cómo de buena es Aquí parmeamos audacia, gente ¿Dónde ha ido Nea? ¿Dónde está Nea? Se fue No, Nea está aquí Nice Easy Este va a tener Noe, tío Es que seguro, vaya Va a tener Noe, fijo Esta enfermera tiene cara De llevar Noe, la verdad ¿No? Uh Mira, 5.000 puntos de objetivos Hala Vamos a cambiar de dirección ahora Que barbacoa es muy probable que sí que tenga Allá habrá La puerta de allí no es estar abierta Porque Está campeando, really Está campeando, me piro, ella Está campeando Madre mía Te saco, te saco, Feng Min ¿Dónde está la otra puerta? Pero no os curéis aquí, locos Ni de coña no puede Bien, bien, bien Me ha dado Buena partida, sí señor Buena partida Linterna de regalo incluso, tíos Siempre sabe bien Siempre sabe bien Esto lo estoy campeando con las puertas abiertas Pero si vas a campear con puertas abiertas Hazlo todo el rato O sea, no lo hagas a medias Porque luego que Forlat Muchísimas gracias Forlat Por ese pedazo de Prime, tío Bienvenido a la familia Muchas gracias por el sub Grande Das Kionex Gracias por esos 50 bits ¿Qué ha puesto el Killer? ¿Cómo se llama el Killer? Ha puesto GG el Killer The Last Wolf Enorme Muchas gracias Por ese pedazo de Prime, tío Bienvenido a la familia ¿Esto hemos hecho cuánto? ¿25.300? Joder